Con miras a las elecciones seccionales 2019 y elección de consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, las autoridades del Consejo Nacional Electoral dialogaron con los miembros del cuerpo diplomático acreditado en el Ecuador. Durante la jornada, Diana Tamahint, presidenta del CNE, agradeció la participación de las misiones de observadores electorales en modalidad independiente y conducida durante los comicios de este año. En este espacio, las áreas técnicas socializaron el avance y ejecución del cronograma electoral regresivo que contempla las capacitaciones a los miembros de las juntas receptoras del voto, campaña electoral, progreso de impresión de papeletas electorales, observación electoral, entre otros aspectos. Quisiera agradecer especialmente a aquellas misiones diplomáticas por su buena disposición y apertura a involucrarse activamente o retomar sus históricos roles de acompañantes comprometidos con la transparencia electoral. El CNE trabaja para garantizar la normalidad en el proceso electoral del próximo domingo 24 de marzo de 2019, con el objetivo de cumplir el cronograma establecido y fortalecer la participación de las y los ecuatorianos. Elecciones 2019. Confianza y participación en democracia.